La presentadora de Televisa parece haber enseñado de más Andrea Legarreta en OI. Foto, Televisa Andrea Legarreta es una de las presentadoras más destacadas de la televisión mexicana. Siendo titular del programa, hoy, le ha abierto los hogares de los millones que la ven cada mañana. Una de las razones por las cuales la gente la adora es por su sentido de la moda. La presentadora siempre está en tendencia e inspira a otras mujeres a seguir sus pasos. Para presumir uno de sus lindos atuendos, la también actriz de telenovelas publicó una imagen en Instagram luciendo su blusa asimétrica. Varios de los fans que no vieron el programa pensaron que era un vestido completo, pero en realidad era una blusa combinada con unos shorts abajo. La ilusión óptica en la foto es que parece que no tiene nada y su trasero quedó al descubierto ya que se le ve su pompa al aire. Se le ve la cola señora, escribió un usuario. La nalga de fuera, otra persona anotó. Hermosa, luces espectacular, casi enseñas pompi. Otro seguidor comentó. Que pompa, también se pudo leer entre los comentarios. Aquí el vídeo en donde se ve que Andrea tenía shorts abajo de la blusa. Lo cierto es que los fans adoraron la imagen y hasta le chulearon sus piernas. Que lindas piernas, lo mejor que tienes, un fan escribió. Esas piernas vuelven loco a cualquiera, otro seguidor comentó. Chulas piernas mamacita, estás preciosa. También se pudo leer entre los comentarios. Chulas piernas mamacita, estás preciosa. Chulas piernas mamacita, estás preciosa.